Se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del hospital Ney Arias Lora, el alcalde del distrito municipal de los fríos de Padre Las Casas en Asua, quien fue impactado por un disparo que hizo un desconocido este domingo en la noche cuando se encontraba en su vivienda. Su esposa también resultó herida por el hecho. Hay seis personas detenidas. Vamos a hacer contacto con Giovanna Núñez, quien nos tiene más informaciones desde ese centro de salud. Giovanna, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y nos encontramos aquí en el área de emergencias del hospital doctor Ney Arias Lora y vamos a conversar con el doctor Rojas, encargado de emergencia de acá del hospital, para que nos diga el estado del alcalde del distrito municipal de los fríos de Padre Las Casas de la provincia de Asua, Marino Delgado, para que nos diga cuál es la situación. Muy buenas tardes, doctor Rojas. Buenas tardes. Sí, en la mañana de hoy nos presentan un paciente que ya estaba desde muy temprano, el cual, de 52 años, el cual presenta una herida por municiones de arma tipo escopeta en la cabeza. Esta herida fue anfratuosa, de hecho de que no produjo daño a nivel cerebral, pero sí cuando se produce una herida a nivel del cráneo, uno toma la decisión de ingresar al paciente por lo que pueda ocurrir más adelante. Este paciente en este momento está ingresado, se está reparando la herida en la unidad de cuidado intermedio. El paciente se torna muy irritable, pero es producto del trauma y esperamos que en los próximos días él mejore. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon. Y vamos a conversar con uno de los hijos del alcalde del distrito municipal. Muy buenas tardes. ¿Tu nombre? Domingo Delgada. Domingo, cuéntanos cuál es la formación preliminar. ¿Estabas tú presente cuando ocurrió el hecho que dice que fue en su vivienda? No, yo estaba aquí en Santo Domingo cuando ocurrió el hecho. Me informaron de ella. ¿Cuál fue la información que les dieron? La información fue que le dieron un balazo en la cabeza con un escopeta. Perfecto. ¿Y tu madre? ¿Hay informaciones de que resultó herida? ¿Dónde se encuentra? Ella resultó con algunas municiones pequeñas, pero se encuentra estable. Ella está en la casa de nuevo. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon, pues, tanto al hijo del alcalde del distrito municipal de Padre Las Casas, del distrito municipal Los Fríos, y también al doctor Rojas, quien ha informado que el paciente, pues, se encuentra bajo supervisión médica aquí y que, posteriormente, de acuerdo a su mejoría, pues, será, pues, trasladado a una habitación. Esto da la información. Por el momento, nosotros llevaremos un reportaje más ampliado en nuestra emisión de las nueve de la noche. Giovanna, muchas gracias por este informe.